La cajera occidental de los Andes y abarca zona de Cien Silvas su nombre de origen que ello significa Tierra Fría es así que se encuentra ahí en nuestro de acá de Surujillo el teclado de Primaria fuerza de la palma para ellos son pequeños vestidos con los trajes típicos del departamento de Cajamarca la escolta correctamente uniformada y a paso marcial se hace presente aquí frente al estrado de honor y frente al jurado fuéste los aplausos por ellos acompañado también de su seguida auxiliar Valeria Conchoy y se suma a esta delegación del primer grado A de Primaria fue paso marcial entonces el día del primer grado A de Primaria los padres de una niña de primer grado A de Primaria con su frente son morseos por ellos observando Re Being una granите detrás de la música está levantando los colores de nuestra queridísima bandera agradecemos su participación en su primer año en nuestro centro educativo muchísimas gracias nuestros niños que han realizado aquí Rosana Castro como doctora se acercan el batallón con su profesora Cristian y Luzgar de Mancilla de pequeña damos el amor a mi papá vamos vamos un aplauso para los primeros grados de y se tecen los papás igual forma para demostrar el amor a su magia con la energía agradecemos su participación, su presencia que se residen en nuestro buenísimo colegio ejemplo para sus hijos Lima, la ciudad de los reyes la ciudad de los reyes fue multada por el conquistador español Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535 a orillas del río Lima sobre un país habitado por culturas locales fuertes fuertes los aplausos para el segundo grado A de su magia representando al departamento de vida y se acercan los padres de familia del segundo grado A aquí tenemos padres padres abuelos abuelitos les agradecemos por su participación y por su participación y se acercan también a nuestra bandera que son colores el rojo y el blanco y un fuerte los aplausos también que se acercan acá esta alumna por su participación y se acercan acá el departamento del Perú situado en la tierra como el país en la defienda donde está que la cordillera universal inita con ayacucho justo y avenida fuertes los aplausos para el segundo grado B de primaria ¡Aplausos! ¡Aplausos! por su administración. Voy a hacer un ejemplo a la ciudad de Ciudad. Ciudad es el departamento del Perú, situado en el extremo norte-oeste. Milita por el oeste con el océano Pacífico. Por el sur con el departamento de las vallentes. Por el este de un cama marca. Por el noreste con suje y el territorio ecuatorial. Gracias, gente, con su espalda. Y el chico. La gente al batallón del cuarto y el tercer grado. Tenemos la presencia de las vallentes demostrando, además, su amor a la pobreza. ¡Salud! Con fuerza de la hernia. Disciplina. La batalla de Fulín, que formaban el requiriente de caballería que representa sacrificio y valentía. Donde se ganó una de las batallas más importantes de la historia americana. La batalla de Fulín. Fuertes aplausos para la escolta del tercer grado B de primaria. El batallón de alumnos del grado. Fuertes aplausos para ellos. Muy bien. Y en paso marcial se vecina la escolta de los padres de familia. Muchas gracias, padres de familia. Son ejemplo para sus hijos. ganadores años anteriores. Tenemos un bosque de banderas peruanas de parte de los padres de familia del tercer grado de primaria. ¡Aplausos! ¡Aplausos para ellos! ¡Qué excelente! ¡Muy bien, para nuestros amigos! ¡Exemplos para sus hijos! ¡Aplausos! ¡Fuerdos aplausos para la participación de los padres de familia! ¡Aproximadamente 45 años cautiva! En mano de chica y el 28 de agosto de 1929 fue devuelta a nuestro suelo patrio. Fuentes aplausos para el cuarto grado de primaria. Cuarto grado alto, todos. Muy bien. Fuentes aplausos para el escolta del padre de familia, el batallón del padre de familia quienes han conozco su tiempo y su entusiasmo para este desfile. Gracias por ver el video.